Último señor, ¿crees que sea eminente ya la salida de Graco Ramírez que pida licencia? Mira, él sueña con ser presidente de la república, pero la ciudadanía le restrega en la cara que es un político repudiado. Parametría hizo una encuesta en donde analizó a 18 posibles candidatos a la presidencia de la república, por el PRD se analizaron tres, Mancera, Aureoles, el gobernador de Michoacán y Graco Ramírez. Mancera trae el 31% de las preferencias electorales a nivel nacional entre la ciudadanía, trae más del 50% de las preferencias de los PRDistas. Aureoles trae el 7% de las preferencias electorales a nivel nacional entre la ciudadanía y trae el 9% entre los PRDistas. Graco Ramírez trae el 2% entre la ciudadanía y trae el 4% entre los PRDistas. Es decir, de cada 100 PRDistas que se le preguntó, solamente 4 incondicionales seguramente coinciden en que Graco debiera ser el candidato. De cada 100 ciudadanos de este país que se les preguntó, solamente 2 dijeron, a lo mejor lo dijeron porque no conocen a Graco. Si lo conocieran seguramente hubiera sacado 0, pero así está Graco, así está Graco. Hoy esta encuesta que él mismo ha utilizado para encuestar aquí en Morelos sus cosas, le da una cachetada con guante blanco y no porque lo quiera hacer, sino porque las condiciones sociales se encuentran en esa situación. ante el Estado fallido y ante las imposibilidades de ser candidato a la presencia de la República, yo creo que lo mejor es que Graco debiera renunciar y retirarse a disfrutar lo que ya logró acumular económicamente hablando.